Yo como gobernador voy a solicitar con esta actuación, esta decisión del exgobernador de donarle cara a la justicia, voy a solicitar la confiscación de todos los bienes del exgobernador para que sean pasados a manos del control del gobierno regional bolivariano para resarcir los daños morales y los daños materiales que se le causaron a nuestro pueblo por la acción de este exgobernador.